Grupo de Constructores de Santander presenta avance de obra del Centro de Integración Ciudadana en el barrio Angosturas. La mujer es el motor principal, el mejor ser de la creación y es el complemento para que un hombre logre ser grande en todos sus sentidos. 25 años después, el Colegio de Árbitros de Fútbol de Salón continúa realizando el Torneo Venedal de Micropútbol. ¿En la gente opina? ¿Considera usted que ahorrando energía vamos a evitar el posible apagón que está anunciando el presidente? Alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Paz muestran cómo vienen desarrollando los diferentes proyectos artísticos de la institución. La empresa Dolmen, encargada del alumbrado público, presenta balance de sus actividades en sus dos primeros años de operación. Aso Galaxia realizó sorteo para los candidatos que postularon sus nombres para la elección de la Junta Administradora y Piscal. La Iglesia San Vicente Perrer hace invitación para participar de las diferentes actividades en el marco de la Semana Santa. Salud en el hogar, el estrés, una de las enfermedades del siglo XXI, ¿Qué es el estrés? ¿Qué nos puede causar y cuáles son los síntomas? Primera parte. Los docentes de San Vicente explican las razones por las cuales acataron la orden del paro nacional impartida por PECODE. Este es Magazine Chucureño, de su canal comunitario Telechucurí. Bienvenidos. Mujer, el ser más bello de la creación, motor principal de nuestra sociedad y el complemento perfecto para que el hombre logre ser grande en todos los sentidos. Pero díganme ustedes, ¿qué significa para usted la palabra mujer? Esta y otras preguntas hoy en Quiero Ser Un Pibal. Yo, Eladio Silva Murcia, quiero ser un pibal. Yo, Freddy Hernández Murcia, quiero ser un pibal. ¡Nosotros queremos ser pibales! ¡Nosotros queremos ser pibales! En el cual todos sus habitantes tengan fortalecidos principios y valores. En el programa anterior hablamos de un tema muy importante que es la honestidad, el valor de la honestidad. En cada programa nosotros dejamos una práctica para que allí en casa con la familia la realicemos. Habíamos dejado la tarea o la práctica que nosotros debemos actuar de manera recta, que tenemos que buscar siempre defender la verdad y ser justos en todas nuestras actuaciones. Y que en lo posible debemos tratar de eliminar la tibieza. Es decir, si yo me identifico con una posición, debo mantener esa posición y no estar aquí y estar allí. Entonces, si aún no hemos hecho esa tarea o no hemos realizado esta práctica, es importante que la llevemos a cabo para que fortalezcamos el valor de la honestidad. Recordarles a todos que el motor principal de este programa es la participación de toda la comunidad chucureña. Para nosotros es muy importante que entre todos construyamos este fortalecimiento de principios y valores. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y es contarles que el pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Y por eso hoy le vamos a dedicar el programa a ese ser tan importante como lo es la mujer. Hemos invitado a algunos habitantes de San Vicente de Chucurí para que nos den su opinión, sus conceptos, sus consejos en relación con este tema tan importante como lo es la mujer. Le hemos preguntado para usted qué significa la palabra mujer, cómo podemos hacer nosotros para fortalecer el trato o el buen trato hacia la mujer y cómo podemos lograr que se valore más a la mujer y que de la misma forma la mujer como tal se valore más. Entonces vamos a mirar qué nos dijeron nuestros participantes. Aunque faltan las palabras para expresar el significado inmenso que tiene la palabra mujer, puedo decir sin dubitar que es la mayor bendición y el mejor complemento que Dios le pudo regalar al hombre. Bueno, para mí la palabra mujer es ternura, es el complemento de todo hombre para poder realizar sus proyectos, para podernos, yo pienso que un hombre sin el complemento de una mujer pues no estaríamos al alcance de poder realizar todas nuestras metas. Para mí la palabra mujer es ese ser maravilloso que complementa la existencia del ser humano en la tierra, es ese ser maravilloso que siempre nos acompaña, es esa la mejor mamá, es ese ser que queremos más, que nos da la vida, es ese ser que se constituye en la esposa, que se constituye en la amante, que se constituye en la amiga, es la hija, es ese ser maravilloso que queremos, que amamos y que apreciamos, pero que desafortunadamente a pesar de existir el día de la mujer, de existir todas estas palabras maravillosas, encontramos que hay maltrato hacia la mujer, encontramos que a la mujer no se le tiene en cuenta, que a la mujer se le discrimina, que se cree a veces que la mujer tiene menos capacidad que el hombre. Entonces, desafortunadamente nos falta cooperar y compartir con ese ser maravilloso como debe ser. El trato hacia la mujer lo podemos fortalecer, perdón, dándole ese amor, ese cariño, esto, darle a conocer a ella, que es lo más valioso que tenemos nosotros los hombres. Bueno, para fortalecer el trato hacia la mujer yo pienso que, primero que todo respetándolas y haciéndolas respetar, viendo que hoy en día como se ha degradado ese respeto hacia la mujer, pienso que sobre todo exigiendo respeto hacia las mujeres. El trato hacia la mujer lo podemos fortalecer en la medida en que tengamos la conciencia de que la mujer es igual que el hombre, que piensa, que siente y que tiene la misma capacidad. Cuando logramos entender que ese ser complementario tiene la misma capacidad del hombre, aceptamos de que esa mujer también siente como sentimos nosotros y por eso nos llevaría a un mejor trato con ella, a valorar que la mujer siempre nos hará falta a todos nosotros como hombres. Nosotros como seres humanos y como hombres podemos valorar a nuestras mujeres, que es la base fundamental, que es el apoyo de nosotros los hombres y ellas están en lo bueno y en lo malo de nuestra vida. Bueno, ¿cómo podemos valorar más a la mujer? Sobre todo respetándolas, haciéndolas respetar y haciéndolas sentir importantes en cada una de las actividades que realicen en su diario vivir. A la mujer la tenemos que valorar más, empezando a entender que tiene un principio importante en la creación del mundo, por eso la mujer es tan importante para Dios como lo es el hombre. Y por eso cuando empezó la creación del mundo, Dios pensó en que el hombre no podía estar solo y creó la mujer. Entonces cuando entendamos esta igualdad de género, podemos apreciar mucho más a la mujer y podemos entender el concepto de mujer y lo linda que son las mujeres. ¿Qué representa esa palabra tan importante, mujer? Y es muy importante dejar claro que la mujer es el mejor ser de la creación, que la mujer es ese complemento que Dios nos ha dado a nosotros los hombres para que todos lleguemos a ser grandes en todos los sentidos. Importante, es el mejor ser de la creación y el complemento para que todos los hombres lleguemos a ser grandes en todos los sentidos. Quiero invitar a todos los hombres a que tengamos en cuenta algunos aspectos muy importantes para mejorar el trato hacia las mujeres. Primero, es tener presente que la mujer es un ser humano del sexo femenino. Muchas veces no tenemos en cuenta ese aspecto. Tener en cuenta que la mujer es un ser, una persona humana del sexo femenino. Que debemos tratarlas con respeto, que debemos tratarlas con delicadeza y con sutileza. Respeto, delicadeza y sutileza. Que en todo momento con las mujeres debemos ser amables, cordiales. Hablarles con voz tenue y con muy buenas palabras. Amarlas empezando por nuestra mamá, por nuestra abuela, por nuestras hijas y por nuestra esposa. Recuerden, hombres, amar a sus mujeres, a su mamá, a su abuela, a su hija y desde luego a su esposa o a su novia. Y algo muy importante, a esa mujer que nos ha entregado su amor, su cariño, debemos comprometernos siéndoles fieles. Recordemos que la infidelidad, en mi opinión, cuando existe amor, se convierte en un crimen. Entonces, tengamos muy en cuenta a todos los hombres para que nos comportemos de esta manera. Pero también quiero llamar la atención de las mujeres y dejar aquí como pendientes algunos aspectos que deben fortalecer las mujeres para valorarse y ser valoradas. Porque muchas veces la mujer no es valorada porque ella misma en sí no se valora. Entonces, primero, la mujer debe ser humilde. Es una de las mayores representaciones de la belleza física y espiritual. Una mujer que tenga humildad. Segundo, ser femeninas, delicadas y hablar en forma moderada, evitando los gritos. Qué bonito ver o escuchar a una mujer hablar con una voz delicada, con una voz sensual. Tercero, evitar todo tipo de comportamiento que sea propio del sexo masculino. Muchas veces hemos observado eso. Entonces, evitar todo tipo de comportamiento que sea propio del sexo masculino. Dejar esos comportamientos para que los ejecuten los hombres. Cuarto, ser espirituales y desde luego ser fieles. Y algo muy importante, mujeres, tener presente que ustedes son el ser más hermoso de la creación y por lo tanto deben mantener siempre elevada su autoestima. Deben amarse y estar pendientes que su autoestima siempre esté muy elevada. Para el próximo programa vamos a hacer una retroalimentación de los cinco programas que hasta hoy han transcurrido porque el objetivo es que retomemos cada uno de esos valores y los interioricemos para que los vayamos poniendo en práctica y nos queden esas enseñanzas que hemos ido llevando en cada uno de esos programas. Decirles a todos ustedes que nos gustaría escuchar sus opiniones, conocer sus opiniones frente a este programa al correo joanfolo.for.gmail.com que va a estar ahí en la pantalla para que ustedes nos escriban sus sugerencias porque queremos que todos los chucureños participemos de este gran programa. Para la próxima semana vamos a estar en la Semana Santa. Queremos invitarlos a todos que hagamos o tengamos un encuentro consigo mismo, un encuentro con Dios y que reflexionemos frente a lo que ha sido o la forma como hemos llevado nuestra vida para que realicemos un cambio en nuestro interior y tengamos una mejor calidad de vida, una vida más pacífica, llena de paz y amor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.